Buenas noches, buenas noches desde el sur de Groenlandia. Hoy estamos justo al lado del Hostel Leif Erikson, que está en la población de Kasiarsuk. A nuestras espaldas, justo al lado de mi cabeza, se pueden ver unas luces, y son las luces del Aeropuerto Internacional de Narsarsuak. Buenas noches desde el sur de Greenland. Hoy estamos en el Hostel Leif Erikson, que está en Kasiarsuk. Y detrás de nosotros se puede ver el aeropuerto, las luces detrás de Miquel, que es el aeropuerto Internacional de Narsarsuak. Bueno, hace unos momentos estábamos viendo auroras y estaban conectados. Habrán podido apreciar otra vez esas cortinas, esos arcos que se forman, justamente también detrás nuestro. Ahora está, ahora no se distingue ninguno, ha bajado un poco la actividad, que está oscilando entre 4, 5 y 6. Bien, esperemos, como digo, que vuelva a subir la actividad, aquí está prácticamente el cielo despejado, con lo cual es muy probable que en esta media hora que nos queda de retransmisión podamos volver a ver los arcos y las cortinas, en definitiva las auroras boreales. Bien, hoy les vamos a contar de forma muy rápida, pues ahora mismo están viendo las auroras a través de Internet, pero ¿cuándo y dónde deberían ustedes ir, si quieren presenciar auroras, pues en vivo y en directo, ¿no? Bien, vamos a ver, primero vamos a poner el gráfico de la actividad solar, ¿de acuerdo? En principio las auroras es un fenómeno que tiene su motor en el Sol, están relacionadas con tormentas que se pueden ver en el Sol. Entonces, el lugar donde, perdón, ahí está bien, la gráfica de la actividad solar. El Sol tiene periodos de actividad que tienen un periodo calculado en los últimos años, en los últimos 200 años, de 11 años, ¿de acuerdo? Es decir, que cada 11 años, como ven en la gráfica, que tenemos en el eje horizontal, tenemos los años, en el eje vertical, parámetro que mide la actividad solar, bueno, pues cada 11 años se produce un máximo de actividad. El último fue en el año 2000, como se está viendo, con lo cual el siguiente se producirá, ya está calculado, a mediados del año 2013. Entonces, la primera cosa que vamos a hablar es la actividad solar, que, como mencioné en el primer webcast, es decir, va a determinar la cantidad de auroras que se ve aquí en el mundo. Entonces, por hacer muchas observaciones, con un poco de años de base, hemos calculado un ciclo de 11 años para la actividad solar. Así que, como se pueden ver en el gráfico, nos obtienen estos diferentes peaks en solar actividad. Así que, se pueden ver las dates en el botón, y el número de wolfs, que ya se determina la actividad, la actividad, la actividad de la actividad de la actividad. Así que, se pueden ver estos peaks, roughly, every 11 years. The last one we had was in the year 2000, and the next one is estimated to be in the mid-2013. Bien, ahora ya sabemos cuándo, es decir, a partir de ahora y hasta finales del año que viene, será un buen momento para poder ver auroras, porque, repito, la actividad solar está en aumento. Y ahora, la idea sería explicar dónde ir a ver las auroras boreales. Para eso, vamos a poner el mapa, facilitado por NASA, de la actividad solar, tanto en el hemisferio norte, como en el hemisferio sur. Y entonces, ahí podremos ver cómo las auroras polares se localizan alrededor de los polos magnéticos. De acuerdo, no los geográficos, sino los magnéticos. Y así, por ejemplo, en el hemisferio norte, las auroras boreales, sería la línea roja, lugares para poder verlas, pues es todo el norte de Canadá, tenemos Alaska, tenemos Siberia, tenemos el norte de la península escandinava, y, por supuesto, desde el centro sur de Groenlandia e Islandia. So, we've talked about when's the best time to see this, so this is going to be between now and the end of next year. The next thing that ideally we would know if you would like to go aurora hunting yourself would be where are the best places on Earth to see these. As we mentioned before, because all the particles are deflected to the magnetic poles, around these places are going to be the best places to see the auroras. So, as you can see on the diagram, which shows the aurora activity, we find these ovals on the north and southern hemispheres, close to the magnetic pole, not the actual geographical pole. And, for example, in the north, the best places to see would be Canada, Alaska, Siberia, the northern Scandinavian peninsula, and, of course, the Greenland. Bien, vamos a volver a la imagen directa. No sé a que tengamos alguna aurora. No, se ve un pequeño resplandor, de acuerdo, justo detrás nuestro, indicando, es la zona norte, indicando que en cualquier momento se puede formar uno de los arcos de auroras. De momento, de momento, no podemos ver ninguna en directo. Repito, espero que en estos 20 minutos minutos que quedan de conexión, se pueda volver a formar algún arco y se pueda presenciar la aurora. Recordarles que también tienen imágenes, o sea, las imágenes de la cámara que ve el movimiento son en blanco y negro, no pueden apreciarse los colores, pero tenemos otra cámara, una Canon, que está disparando continuamente, cada cinco segundos. Las imágenes aparecen en la parte inferior de sus pantallas y ahí sí que se puede apreciar los colores de las auroras. Así que, como pueden ver desde los imágenes detrás de nosotros, no tenemos full estructuras para los auroras, pero podemos ver una gran glow en el background, así que, en los próximos 20 minutos o menos, que podamos ver un arco aquí. Justo de que se note que, de acuerdo, se puede ver la actual movimiento de los auroras en esta cámara donde está en la noche de la visión de la cámara, pero también tenemos una cámara, una Canon cámara, taking five seconds exposures que están constantemente being updated en la web donde puedes ver las diferentes colores. Bueno, y yo creo que ya solo queda, estamos acabando la retransmisión y solo queda agradecer a personas y a instituciones porque no solo solamente se nos ven a nosotros, pero por detrás de nosotros evidentemente hay un montón de gentes, de instituciones que han hecho posible que durante cinco días bueno, pues hayamos retransmitido auroras desde aquí, desde el sur de Groenlandia. vamos a terminar este último webcast por agradecer a todos que han hecho estos webcasts posibles. bien, vamos a ver, primero sería el equipo, el equipo de que estamos aquí en Groenlandia, a ver si bajan las personas, los técnicos, bajar, para que estén aquí con nosotros y así también se les puede ver la cara. Bueno, a mí empiezo por mi persona, soy Miquel Serra, astrónomo del Instituto de Astrofía de Canarias, a mi lado ha estado Vanessa Stroud, Focus Telescope, y ahora bajarán Joaquín Villarroya de una colaboración con el Ejército de Tierra del Mando de Canarias y también estará aquí Urco Serrano, son los encargados respectivamente tanto de la realización tanto de la realización como de la comunicación vía satélite. So first of all we'd like to thank just to show you the group that's been working here in Greenland. So we've got Miquel Serra next to me, he's from the Institute of Astrofísica Canarias, myself Vanessa Stroud from the Fox Telescope, we've got Urco Serrano who's been doing all the technical background bits and then we've got Joaquín Villarroyal sorry, who's working with the collaboration with the Army from the Canaries, Land Army from the Canaries. Bien, el proyecto ha sido posible gracias, gracias a la financiación de Bruselas, de Europa, se llama, el proyecto se llama Proyecto Gloria y está financiado por el séptimo programa marco de la Unión Europea, agradecer a la persona que está coordinando todo este proyecto, el doctor Francisco Sánchez del Grupo Cíclope de la Universidad Politécnica de Madrid. So, all of these webcasts are all part of the Gloria Project, which is all part of an FP7 commission from the European Union. We also like to thank the coordinator of the whole project, doctor Francisco Sánchez, from the Cíclope Group de Universidad Politécnica de Madrid. También es importante agradecer a la persona que está retransmitiendo desde España, concretamente de las Islas Canarias de Tenerife, Alejandro Galtier de la empresa Canar Cloud. Gracias a él se produce todo el streaming y la distribución por toda la web. Bueno y finalmente, pues agradecer también sería imposible nombrar a las 17 instituciones que forman parte del proyecto Gloria y que también han colaborado tanto con ideas como con hardware para poder hacer la distribución de la señal de vídeo. También queremos agradecer a los 17 colaboradores y partenarios del proyecto Gloria que han contribuido con diferentes ideas y hardware para estos webcasts. Bueno, yo para acabar quiero agradecer también a tres personas que gracias a ellas pues yo estoy aquí y cada día me levanto con una sonrisa que son Alejandra, Aitana y Carla. No hace falta traducir esto que acabo de decir. Bien, y para acabar vamos a acabar con un timelapse con un un vídeo una secuencia de auroras que tomamos el primer no, el primer no, ayer tomamos ayer justamente desde desde nuestro otro campamento ayer fue un día que hubo mucha actividad seguro que los que estabais conectados en directo pues pudisteis ver ese movimiento de las auroras y esos colores entonces les vamos a mostrar una las tres horas de observación resumidas en un par de minutos. pues nada más despedirnos hasta el mes de noviembre el mes de noviembre vamos a estar en Australia dentro del proyecto Gloria retransmitiendo un eclipse total de sol esperemos como siempre que no tengamos nubes y que bueno podamos ofrecerlo para que todos ustedes disfruten del fenómeno. so with this we'll say goodbye for now until november we'll we'll be broadcasting live a solar eclipse from a total solar eclipse from Australia and again this will be part of the Gloria project to se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.